Esto no lo inventé yo, se lo vuelvo a decir, no lo inventé yo No podemos correr, no podemos bloquear, no podemos hacer nada Y no hago magia, yo hago un equipo y hago campeones Y los campeones se hacen en la cancha Ahora, depende de nosotros si esto cambia o no cambia Depende de nosotros, depende de lo que cada uno de ustedes quiera hacer Esto que el ánimo suba, que venimos aquí a ganar, que es lo que vamos a hacer Yo le imploro que ustedes saquen lo que tienen adentro Lo que nos llevó algún día a ser campeones, a ser el equipo que somos Lo que llevó algún día a llamarnos la de ahora Vamos, 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 ganadores Esto es más que un equipo, una familia Hagamos que este nombre llegue hasta el cielo ¡Gracias!